You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, my way ¿Puedo empezar por favor esta vez un video serio? Dale Ok Hola a todos, ¿cómo andas? Ok Vamos a hacer un nuevo desafío en este video, hoy los invito antes a suscribirse, dar me gusta y comentar aquí abajo el video desde ya Lo que vamos a hacer hoy es otro desafío, otro challenge que tiene que ver con imitar fotos de Instagram Pensábamos, pensábamos, cómo íbamos a hacer, porque si tenés que imitar tal, tal cual tenés que Sentarte en el patio a tomar sol, tenés que entrar en el auto Entonces vamos a hacer, tratar de hacer la Tentar de usar la menor cantidad de recursos, espero que la vez quede parecida Lo que vamos a hacer es poner el anillo Nada más A ver La mano no está tan alta Y el estático Vale, George, ¿sacaste o no? Sí, saqué, saqué Ah, ok Vamos ahora, ¿otro hombre? ¿vamos? Vamos con Arjona Tenemos nuestro micrófono Arjona está No, así Y está como vibrando Increíble Increíble Emocionante Emocionante Ok Vamos entonces Vamos entonces con Arjona y está el tipo así Seguimos con hombres antes de soltarme el cabello Vení, donita Vení, mamá, vení Hola Para los que no me conocen Soy Lolita En este momento vamos a invitarlo a Marcelo Tinelli En este caso Que está besando ¿Me dejás besarte o no? Es decir, el beso tiene que ser ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Lolita? Vamos a besarte No me van a dejar besarla Tu rostro tiene que estar Lolita, mira para ¿Qué estás haciendo, Lolita? Quedó, eh? Está bien, eh? Empezamos con las mujeres Entonces así voy soldando mi pelito de apoquilio Vamos con Nicole Que tardamos en elegir una foto de Nicole Nicole lo que tiene Es tema chancilia para Frenzy Vamos a ver si logro ¿Tenía ahí la foto de Nicole? Para mostrarme Esa sería como una selfie Lo delmas a verte Como una selfie Móstramela 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 Bueno, próxima Vamos con... Vale Yo me hago una trenza Aproyecté La tiene muy conectada Esta es la foto Del nuevo videoclip De Rufián La tiene así Y acá se hizo una trenza No me estoy mirando Me quiero dejar claro esto Ahí está ¿Me había parecido? ¿Puede ser? Dejame ver la foto Voy a ver Ay, pero él está muy sexy Él está muy llorando Así Así ¡Suscríbete al canal! Eh, no sé si con cuál voy Ah ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con quién? La amo, ¿eh? Kim Kardashian Kim Kardashian suele usar Ryan Medell Creo que con el pelo lacio, ¿no? Estamos teniendo Otra versatilidad Qué linda habré quedado, ¿no? Vamos a invitarla Kim Kardashian ¿De qué lado está George? Ahí No, ¿vos sabés que no? Está del otro lado ¿Por qué el dedo gordo se le ve? Ah, porque está así, mirá ¡Ah! ¿Eso se ve? Mira Bueno, me refiero a ver dentro Ojalá Tengo que hacer Bullectomía ¿Viste? Es el que te sacan un pedazo Del cachete Bueno Después Vamos con Y viene a Barón ¿Te parece? La tonta Vuelva a ser La tonta Se le apoye la mano así Vamos con la youtuber ¿Te parece? Vale Déjame encontrar la foto Kaeli, ¿no? Kaeli Guau, qué difícil Me voy a tener que sacar Medio de arriba George Está re gustada, ¿no? Sí La de Pampita Está presentando en este caso Un perfume Tenemos acá un perfume Que no es el mismo Pero bueno Qué bonito Yo para el sílado Vamos con Anira 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 Que es una cantante famosa De Brasil Que ahora viene siendo internacional Ya cantó con Maluma J Balvin Bueno Aleso Y ella en este caso Está usando unos anteojotes Que da la súper casualidad De que tengo uno Más o menos parecido George Acá pones un efecto Para que quede parecido Con la foto, ¿sabés? En esta parque De verdad Sí, ¿eh? Decido tener Más tres litros de boca, ¿no? Perfecto Y ahora vamos con Otra famosa de Brasil Que realmente Admiro muchísimo Y voy a tratar de imitar Esta foto Que es Show En inglés Vamos a presentarles a ustedes A Daniela Mi mano, mamá Vamos a ver si sale Pero así Bueno, gente Espero Les haya gustado Qué linda Que es mi hermana, ¿no? Gracias por acompañarnos En un nuevo video Aquí del canal Suscríbanse Den me gusta ¿Súper bien el desafío o no? Eso lo voy a ver Cuando vea el video Porque no estoy viendo nada ¿Entendés? Así que bueno Cuando vea el video Comento abajo Y seguimos la charla Un beso Chao Bien, vamos a ver ¡Gracias!